Antonio Sánchez de la Calle también se da cita en Fitú, en esta 36ª edición. Y bueno, nos encontramos con el fondo de la Costa del Sol. Estos están tan bonitos que está representado toda Andalucía. Entrevistamos al señor Antonio para que nos hable del puerto deportivo, que es la zona que él dirige. Y aquí se va a presentar muchas cosas novedosas. Estará también el Arcarde, que lo veremos, me imagino, en breve. Pero mientras tanto, él no va a hacer un balance para este año 2016, que se va a presentar desde Fitú en el puerto, sobre todo al sector turístico, que es lo que va a indicar esta Feria Internacional del Turismo, como bien su nombre indica. Buenos días, Antonio. Hola, buenos días, Elena. Pues un año más estamos aquí y esta vez me toca, este año, como director del puerto deportivo, venir en representación de nuestro puerto de Marbella. Y este año la novedad que tenemos es que Marbella posee un stand propio aquí dentro de la feria de Fitú y donde el puerto deportivo de Marbella también va a tener su espacio y va a estar presente. Bueno, pues independientemente de los atraques que tenemos en el puerto, que es la actividad principal que nos ocupa, también queremos promocionar y dar a conocer una serie de empresas y actividades náuticas que se realizan dentro de nuestro puerto deportivo y que conforma también parte de la oferta turística de ocio que tenemos en Marbella. Y en sintonía con eso, este año queremos anunciar que ya se hizo, hace unos pocos días, el alcalde firmó un convenio de colaboración con diferentes asociaciones deportivas. Vamos a tener en el puerto deportivo de Marbella la primera semana del mar. ¿Qué consiste eso? La semana del mar, como su nombre indica, vamos a tener actividades relacionadas con el mar. Vamos a tener un campeonato de pesca en calla, a nivel de España. Vamos a tener también un campeonato de pesca en embarcaciones. También campeonato de pesca corcheo, en sus distintas modalidades. Es decir, que vamos a intentar de agrupar en el fin de semana que va del 20 al 22 de mayo, que coincide con el Día Europeo del Mar, vamos a intentar agrupar en nuestro puerto una serie de actividades náuticas y deportivas. Además, vamos a conmemorar este año por primera vez en Marbella el Día Europeo del Mar, que se celebra el 20 de mayo, con una entrega de premios. Entonces, pues estáis todos invitados y vuestro medio también para que podáis asistir allí a verlo con nosotros. Entonces, eso lo queremos poner aquí de manifiesto también Fitur. Y además de Fitur, también a todos los amantes del mar, les recuerdo que a partir de esta semana también comienza la Feria Náutica de Düsseldorf, que también vamos a estar hace años presentes el puerto deportivo allí. Y tú, en representación además, como director del puerto, irás en representación. Sí, iremos en representación de Marbella y vamos a ir en colaboración con Marinas de Andalucía, que son todos los puertos de Andalucía en un stand que vamos a tener en la Feria Náutica de Düsseldorf. Así que también allí vamos a poder mostrar a todos los alemanes y los europeos todas las actividades y todas las cosas que hacemos en Marbella. Y además que hay un sector muy grande enfocado a Alemania, o sea, hay muchos alemanes, muchas urbanizaciones enteras de alemanes ahí en Marbella, con lo cual me parece muy interesante e importante que se lleve también allí, igual que ellos vienen aquí. Sí, es muy importante porque además del turista que tenemos en Marbella, tenemos un importante residente que también es público alemán, entre otras nacionalidades más importantes. Entonces, pues es la primera vez que Marbella va a estar presente en esa feria y por eso considero que es bastante importante. Bueno, Antonio, no te voy a preguntar cómo ves la feria este año, porque no te ha dado tiempo y vosotros que acabamos de aterrizar. Hoy es el primer día oficial, aún no se ha dado por inaugurado, que ahora estaremos en la inauguración oficial. Pero bueno, ya el enfoque ya se ve muy bonito, ¿no? Lo que vemos, ¿no? Antonio, ¿qué te parece de así, a grosso modo, la primera vista que has tenido de Fitur este año? Bueno, este año la verdad es que hay mayores espacios, más amplitud. El stand de lo que es la zona de Andalucía, que es el pabellón 5 donde nos encontramos, tiene espacios más grandes. Entonces, se ve como más amplio y se le da más importancia a cada provincia de nuestra comunidad. Independientemente, como ya sabemos, este año Marbella cuenta con su stand propio, diferenciada del resto de Andalucía, para dar a conocer así nuestras características propias del municipio. ¿Cómo está Marbella? ¿Te parece, Antonio? Sí, perfecto, vamos allá.